¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con este Another Code Recolección. Vamos a continuar con nuestra aventura. Y bueno, pues estábamos... habíamos encontrado un pasadizo, un pasaje, detrás de algunas estanterías de la biblioteca. Y estamos ahí, porque estamos buscando pues lo de... la movida esta del Another, del proyecto Another. Así que pues bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Voy a hablar con Dilo primero. Pues probablemente, pero bueno, voy a explorar por aquí, ¿vale? A ver, venimos de ahí. Entonces aquí tenemos un montón de libros caídos, libros esparcidos. A ver... Niña, mira las cosas. Ay, de verdad. Hay un montón de libros tirados en el suelo. ¿Por qué los has tirado tú? Moza. A ver. El sofá tiene el cuero súper agritado. Parece que nadie le ha echado cuentas en mucho tiempo. A ver, a ver esta mesa que tenemos aquí. Una vela bastante larga. ¿Qué será esto? Eh, vale. Esto es la solución del puzzle. ¿Has encontrado algo? Pone... D, ¿sabes resolverlo? ¿Yo? Lo escribió Franny. ¿Franny para mí? ¿Y qué es? No sé lo que querría que resolvieras. ¿Qué crees que significa este dibujo? El acertijo de Franny. A ver, vamos a observarlo todo. Tinta invisible. El tintero está vacío del todo. ¿Qué le ha pasado a este dibujo? Parece que lo hayan quemado. ¿Quemado? Ya me acuerdo. Este dibujo se hizo con tinta invisible. ¿Hala? ¿En serio? Sí, tienes que conocer el truco para revelarla. La tinta se vuelve visible al entrar en contacto con un foco de calor. Suena guay. Vale, entonces ya entiendo lo que tengo que hacer, creo. ¿Cuánto polvo? Mejor no toco nada. Este periódico es muy antiguo. ¿De qué año será? Vale, no parece que haya nada más. Entonces, vamos a encender la vela con el mechero. Uf, parece que todavía se puede usar la vela. Y vamos a calentar el dibujo. A ver, porque esto se me da realmente mal. Omega. Eso es mi gato tirando cosas. Que lo sepáis. Los golpes que suenan. La llama ha hecho parecer un dibujo. ¡Alucinante! ¿Qué será este símbolo? Este dibujo debe de tener algún significado. Vale. Eso por un lado. La balanza. Hay una balanza de latón sobre la mesa. ¿Qué balanza más refinada? Hay algo en el plato. Parecen monedas. Moneda de luna media. Moneda de luna creciente. Moneda de luna llena. Moneda de luna menguante. Moneda de la luna nueva. Vale, es la posición del cacharro. ¿Vale? El signo se acaba de mover. Parece que le hace falta un peso para inclinarse. Prueba con otra cosa. A ver qué pasa con un peso distinto. Vale. A ver, tenemos un contrapeso aquí. El sol. Y aquí tenemos la balanza. Es un plato con una luna. Fíjate bien en la balanza. No hay algo en la base. Ah, sí. Son fases lunares. Parece que hay cinco en total. Tiene que significar algo, ¿no? Vale, a ver. Es un plato con una luna. A ver, quiero ver el acertijo de Franny. Vale, como inclinado hacia la derecha, inclinado hacia la izquierda y equilibrado. Entonces... ¿Vale? El peso de la moneda de la luna llena. Ahí. Vamos a poner... ¿Esta? No. A ver, es luna llena. Este no. Vamos a ver. Estoy probando ahora. ¿Quizás la luna media? Uh, no. Pesa demasiado. Pesa demasiado. ¿Dónde vas? Necesitamos algo que no pese mucho. ¿La luna nueva? La equilibra así. O sea, esta sería la luna nueva. Vale. O sea, el tercero es la luna nueva. ¿Es llena? ¿La menguante? Vale. Llena, menguante, nueva. ¿No? Vale. Debería coger la moneda. Sí, 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 sí. Por si acaso hace falta las monedas para algo, ¿vale? Vamos a fijarnos mejor en la chimenea. A ver. Se parece a la que dibujó Franny en el acertijo, ¿no? Vale, es. ¿Qué moneda irá aquí? La de la luna llena. Quizá la moneda de la luna llena. A ver. Aquí era la menguante. Y aquí era la nueva, ¿verdad? Que sí. ¿No? Espera. A ver. Un momento, ¿eh? Que es que como tengo esta memoria de pez, pues... Es. ¿Inclinado derecha? Ah, vale. Porque lo he hecho mal. Entonces sería... Espera, ¿eh? Menguante, ¿no? Sí. Sería la menguante. Perdón, ¿eh? Que yo sé que tardo un montón. Pero es que pues eso es lo que hay. Sería la menguante. La llena. Menguante, llena y nueva, creo. Sí. Menguante, llena y nueva. Vamos a comprobar el dibujo de nuevo. Sí. Menguante. Llena y nueva. Vamos a ver. A ver. A ver, menguante. ¡Jolín! ¡Qué poco intuitivo es esto! Menguante. Llena. Y nueva. Eso es. Habrá que entrar, digo yo. ¡Muyo! 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 ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad? No. No me acuerdo. Sala oculta del despacho Uy, que mal rollo, ¿no? De música Está oscuro y no se ve nada Coño, hija Pues se enciende una vela Yo que sé Mira, ahí está Ahí hay una pajarita de estas Mis cambios de humor Diez A ver Buah, me ha saltado mogollón No sé Crear algo nuevo no es tarea fácil Eso vale para todo Incluido Another Cuando la investigación no avanza Según lo previsto Cojo un libro para despejar la mente Por suerte, la biblioteca de la mansión Cuenta con infinidad de libros Desde volúmenes complejos De tapa dura Hasta lecturas ligeras De tapa blanda Elijo un libro Al azar de las estanterías Viejas y polvorientas Y me voy al bosque Allí me sumerjo En las páginas De una novela antigua Bajo los rayos del sol Que se cuelan Entre las ramas de un árbol Esos momentos me permiten olvidarme De la investigación Que me martiriza Y puedo recargar las pilas Uy, que me draganto, perdón Y en esos momentos Me encuentro en paz con el mundo Últimamente estoy enganchado A una novela policíaca Que escribió un tal David Shields La prosa y el desarrollo De la historia Encajan perfectamente Con mis gustos Tras la sesión de lectura Paseo hasta el muelle Para disfrutar de las vistas Del mar desde el acantilado Cuando miro al horizonte Me viene a la mente El salón de nuestra casa De Seattle Me traslado a la época Tan feliz que pasé Con Sayoko y Ashley Por desgracia Aquellos días ya no volverán En fin Quizá fabrique un taburete Y lo coloque bajo el árbol Del acantilado Así será más fácil Imaginarme sentado En casa con ellas Ah, mira Aquí hay un candelero Había leído calendario La dislexia, chaval Bueno, da igual Queredme, por favor A ver, vamos a ver Vamos paso por paso Va Coño, pues esto es Ay, qué hija Dios mío ¿Quién sabe lo que habrá En estas cajas de madera? No hay forma de quitarles la tapa La madre que te parió 42 veces Ashley Señora Me tiene usted fritísima A ver, hija Es que hay otro candelero Eh, venga Enciéndelo Guapa Es que a la muchacha Le cuesta Mira, ya hay mucha luz Mira Esto es el maletín De mi padre ¿Pertenecía a Thomas? ¿Puedes abrirlo? Pues no Y no tengo la clave No, está cerrada ¿Cuál será la combinación? Eh, no lo sé Es que no No la tengo ¿Cuál será la combinación Para abrirlo? Puede que haya alguna pista Por aquí ¿Y esta bolsa? Era Mía Me la regaló mi padre La traía conmigo Cuando vinimos a la isla Ábrela, por favor ¿Esta gorra es tuya, Dee? Sí Era mi favorita Es súper de época Me encanta No era de época En mis tiempos ¿Qué pelota más antigua? ¿Era tuya? Sí Me gustaba mucho el béisbol Jugaba con mi padre Muy a menudo Parece una tarjeta A ver qué pone 28 de noviembre de 1948 28 del 11 de 1948 Querido Dee Feliz decim... Decimosegundo cumpleaños Eres el primer amigo Que he tenido en esta isla Así que me encanta Poder celebrar contigo Tu gran día Ojalá sigamos pasándolo bien Juntos mucho tiempo Franny Vale 28-11-1948 Ojalá siga ¿Me puede hardware ¿La adesina, Dee? Sí Pero ¿Cuándo是 수 unknown Dี่ ¿He 못 THE KARDO? ¿HERO Bueno, Dee свидan Bien Vale Vamos a probar con el cumpleaños De su hijo, ¿no? Claro, el cumpleaños De alguien que le importara mucho ¡Ay, jolín! 28 11 Claro, y no sería 1948 Porque es su 12 cumpleaños O sea, sería 1936, ¿no? Vale Pues será al revés O sea, será 1128 ¡Ea! ¡Abierta! Guay, se ha abierto el maletín La clave era la fecha de mi cumpleaños Tu padre debía de quererte mucho, Di Papá Vamos a abrirlo Vale Okidoki Otra llave de another Estupendo Vale La 3 en la planta baja ¡Qué pasa! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¿Qué pasa? ¡Vamos a buscar! Una pluma estilográfica. Parece que le dieron bastante uso a esta pluma. La tinta se ha secado. Esta pluma... Era como un tesoro para mi padre. Así que era suya. Un montón de papeles. ¿Qué es esto? Hay un montón de papeles con textos escritos. El laberinto escarlata. David Shields. No tardó en salir de la estancia, sin tomarse la molestia de adecentarla. Con el semblante hierático y un tono cargado de indiferencia, se dirigió a Mónica, la criada. La señora de la casa se halla exhausta y exige que no se la importune durante el resto de la jornada. Mónica sintió obediente y retiró de la mesa el banquete que había dispuesto. Hasta ese momento, todo estaba saliendo según lo planeado. Entonces advirtió que su rostro lucía una sonrisa de suficiencia involuntaria y se apresuró a mudarla en un gesto rígido. Cogió la bolsa negra que había escondido bajo la cama y... Parece el manuscrito de una novela, escrita por David Shields. ¿David Shields? El nombre me resulta familiar. A ver, ¿el cuaderno? ¿Qué pondrá aquí? Léelo. XXXXX Publiqué una novela de misterio usando un seudónimo, pero tampoco ha tenido éxito en lo que a las ventas se refiere. Primero, mi hijo pierde a su madre y ahora no soy capaz de proporcionarle siquiera un par de zapatos. Jamás debí dejar la mansión. Quizá allí habría podido ofrecerle una vida mejor. ¿Qué alternativa tengo? No me queda ninguna otra vía de ingresos. La única salida es reunirme con mi hermano. Lo que pone es terrible. Hay una foto antigua de una pareja joven con un bebé. ¿Quién será el agente de la foto? Ese hombre era mi padre. ¿En serio? ¿Entonces la mujer era tu madre? Supongo que sí. Por lo tanto, el bebé... Soy yo. Un zapato. Es un zapato de niño. Era... ¿Eh? Ese era mi zapato. ¿Por qué habrá solo uno? Ni idea. Pues ya está. En la planta baja, ponía. Pero bueno, vamos a explorarlo todo igualmente. No hay nada. A ver, hija. No se puede ver qué contiene. ¿Y eso? Una cajita de madera. Esto es de una pistola. Mira, un recuerdo. ¿Qué es eso? Pues no lo sé, pero no pinta bien, hermanos míos Vale, gente, vamos a dejarlo por aquí Bueno Vamos a volver al despacho y tal A ver si pasa algo Porque la... La chimenea no parece que pueda mirarla más Nada, puedo ir a la sala oculta, pero ya Espero no haberme dejado nada ¿Y puedo salir de aquí de algún modo? Quiero salir de aquí Quiero salir Bueno, pues me parece que me quedaría aquí para siempre Porque en la sala oculta tampoco hay otra... Perdón, estoy súper congestionada Tampoco hay ninguna... Ninguna salida ni nada por aquí O sea que tengo que salir por aquí Pero no sé cómo Sala secreta, tal cual Ah, coño, que aquí hay una puerta Estoy tonta Vale, gente, lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día pues ya salimos por esa puerta Y a ver qué pasa, ¿vale? Así que nada más Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!